En el área de llegadas internacionales de la Terminal 4 del Aeropuerto Internacional de Cancún, elementos de la Policía Federal realizaron funciones de inspección, seguridad y vigilancia en el marco del operativo Titán. Ahí sorprendieron a un sujeto con arma cargada. El hombre, procedente de Atlanta, Georgia, en el vuelo 1134 de la aerolínea Southwest, a quien en el momento de inspeccionar su equipaje se detectó el arma corta .40 mm marca Smith & Wison y un cargador abastecido con 13 cartuchos útiles calibre .40 mm expansivos, por lo que al cuestionarlo manifestó que la usa para su seguridad. Cabe señalar que carece de documentación alguna que ampare su legal procedencia y o traslado de dicha arma. Por lo anterior se pone a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación para lo que a derecho resuelva. ¡Gracias! ¡Gracias!